Bueno, el PRM, lo he dicho ya en otras ocasiones, está en su peor momento como marca, como partido, está a nivel de imagen en sus peores horas y es como una burla lo que hacen desde el gobierno con nosotros. Yo recuerdo que a inicios de semana el presidente Luis Abinader nos decía con su cara limpia que en este gobierno los escándalos de corrupción son atendidos inmediatamente y que le preguntaba a una periodista que le hacía hablar, le hablaba al respecto de algunos, le hablaba sobre las declaraciones de Victoria Ayer, el senador del PRM, en torno a esos funcionarios que podía terminar Alexis Victoria Ayer visitando en Najayo, pues él dijo que no hay impunidad aquí y que cualquier cosa se somete de inmediato. Y para muestra, no lo dijo él, pero lo digo yo, dos casos. La lotería, Luis Macichel Dicent, con el cual se llegó hasta las últimas consecuencias en el sentido de juicio de fondo, el Ministerio Público le hizo su show, pero ¿saben qué? Luis Macichel Dicent no es del círculo rojo de Luis Abinader. Luis Macichel Dicent es un daño colateral. Luis Macichel Dicent siempre trabajó con el sector de las bancas, de los banqueros. Y un sector de los banqueros, no los representaba a todos. Luis Macichel Dicent fue, digamos, un daño fácil, un daño defusible, un cambio defusible, y eso no es nada. Además, está en su casa porque fue descargado. El Ministerio Público no hizo un expediente robusto acusatorio. Está en su casa. Pero ¿qué pasó con Hugo Veras? Hugo Veras y Jochi Gómez están en sus casas con variación de medidas de coerción y duraron un mes presos. Y a los demás, los peledeístas, duraron más de 18 meses presos. O sea, ven, se le viola el debido proceso a estos, pero se le cuida el proceso a estos, a los otros, a los nuestros. Ah, así es, así es que se cuida, así que usted se cuida de la impunidad, así es que usted lo celebra y le parece ejemplar. Pues bueno, hay otro escándalo en el gobierno. Y lo que más, para mí lo más preocupante es que la institución a la que pertenece, el que está implicado en ese escándalo, lo protege. Se implica. Uno dirá que innecesariamente se implica, pero se implicó. Estamos hablando del joven Stephen Domínguez, que fue atrapado en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, con medicamentos, acusado de tráfico de medicamentos. ¿Y quién es ese señor? Bueno, es un funcionario del programa de ventas de medicina, Promesecal, las farmacias del pueblo que tiene esta institución. Y ese señor es funcionario de esa entidad, un administrador me parece, de esa entidad, en Mao Valverde. Que, por cierto, al hombre, ayer, cuando se empezaron a publicar las fotos de ese señor, uno lo veía con una gorra que decía Odalis Senador. O sea, apoyando las aspiraciones del senador de Valverde Mao, Odalis Rodríguez. Que muchos medios de comunicación le estaban tapando, estaban haciendo operación de contención, tapando el logo. Y luego, cuando tú ves la noticia, por ejemplo, el listín diario, decía que fue atrapado, funcionario de Promesecal. Y de inmediato decía, pero Promesecal no tiene almacenes, qué sé yo qué, en Valverde Mao, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. O sea, haciendo ahí mismo la justificación, ¿no? Ayudando, tirándole el salvavidas al gobierno y a Promesecal. ¿Quién dirige Promesecal? Adolfo Pérez. Adolfo Pérez es una persona de alta estima y consideración por parte de Luis Sabinader. Yo no estoy diciendo que él esté implicado en eso, pero oigan el comunicado. Oigan el comunicado que lanzaron esta gente. Porque creo que es justo, ¿no? Es justo decirlo. Vamos a ver, vamos a ver. El comunicado de la institución. El comunicado, sí, de Promesecal. Y lo voy a leer íntegramente, Maracayo. El programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal informó que un coordinador de farmacias del pueblo, en la provincia de Valverde, fue detenido en Estados Unidos por llevar un medicamento controlado de uso personal, sin la receta de autorización. Es importante precisar que el medicamento en cuestión, de nombre Fentermina, no es parte del cuadro básico de medicamentos y que, por lo tanto, no es adquirido por Promesecal, ni dispensado en las farmacias del pueblo. En una comunicación directa con el colaborador involucrado, éste informó que la detención se produjo el viernes 22 de noviembre y que fue dejado en libertad el sábado 23 de noviembre. De igual forma, Promesecal instó a las instituciones del Estado, facultada para requerir datos sobre el caso, a verificar en fuentes oficiales la veracidad de los mismos. Promesecal se comunicó con este tipo que ya ha sido procesado en los Estados Unidos. ¿Por qué digo procesado? Porque salió bajo fianza. Salió bajo fianza y se tiene que presentar en la Corte en enero del año que viene. Entonces, como esta institución, me comuniqué directamente con él para que me cuente qué? Su versión. Y después dice, no, le invitamos a que se informen con fuentes oficiales. Las fuentes oficiales que son ustedes y confiables. ¿Cuál es la fuente confiable y oficial de ustedes? El que está imputado por el caso. El compañerito de partido de ustedes. Esa es la fuente oficial y la confiable, la que tenemos nosotros que atenernos aquí como medios a informar lo que ustedes dicen. Eso es, eso es lo que ustedes están haciendo, se están implicando, porque ese tipo lo detuvieron con la suficiente cantidad de medicamentos para considerarlo tráfico de medicamentos. Por eso, por eso, por eso que él está fichado allá. Por eso que tenía su foto. Hay pan y pan. De frente y de lado. Entonces, promese cal. ¿Por qué usted hace esa maldita vaina? Además de ser un comunicado torpe, innecesario. Si ustedes debieron escribir un comunicado, era diciendo que no tienen que ver con las acciones de ese tipo. Y que hasta que se concluyen las investigaciones, el cargo del Estado está por lo menos suspendido. Por lo menos está suspendido. No. Ellos hablaron con él que no, que el tipo, el 23, lo agarraron y lo soltaron al otro día. O sea, mi hermano, el tipo está allá, el tipo se presentó ante un juez. Usted bajo fianza, usted salió bajo fianza. Usted no se libró del caso. Y eso es lo que ustedes nos están diciendo aquí. Que hablaron con él y que todo bien. Con el implicado, ¿qué está acusado? Y espérate, y tienen pruebas de captura de pantallas, Maracayo, donde el tipo vende diferentes productos. Oh, tiene el catálogo. Sí, tiene el catálogo. Porque esto no es nuevo con el tema de las mafias, de las medicinas, ¿eh? Aquí estas estaban desapareciendo antigripales. ¿No sabía eso? Hubo un tiempo que tú ibas a la farmacia a buscar algo y no aparecía algo antigripal. Porque lo estaban acaparando, lo compraban muchísima gente y se lo llevaban para Estados Unidos. Como lo hace este señor. En diferentes cajas, en diferentes gente. Para venderlo allá. Porque aprovechan la cultura del dominicano. Aprovechan la cultura del dominicano de automedicarse. Porque hace que somos todos, ¿no? Dolor de cabeza. Me doy una vaina. Dame esto que me voy a medicar. Porque en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos usted no puede estar comprando cualquier cosa. Incluso hay antigripales que son fuertes y que tienen muchas reacciones. Pueden tener reacciones adversas, muchas reacciones alérgicas importantes que tú tienes que con receta. Sí, los medicamentos genéricos son un poco más reducidos. Son más reducidos allá y uno que ha viajado ya unas cuantas veces a Estados Unidos, pues se da cuenta que, espérate, no es lo mismo. Usted mete en una de esas farmacias de la cadena, no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo en Nueva York, que es la más notable, más notoria, no me acuerdo cómo se llama. Que hay otra gente, Dwayne, Dwayne, qué sé yo qué, algo así. Que usted iba, papá, usted va allá, papá, y debe tener receta, todo el mundo ha recetado ahí. Sí. Porque no es así de sencillo. Entonces, este hombre en la pantalla tiene una viagra tanto, que si 70 dólares, qué sé yo qué. O sea, el tipo, el tipo, el tipo, el tipo un emprendedor, el tipo un emprendedor, ¿verdad? Sí. Con la suficiente evidencia como para ser sometido por tráfico y promesa, lo salva. Señores, y ven acá, y si este hombre condenado, ¿qué va a pasar con promesa? Si este hombre condenado, ¿qué va a pasar con promesa? Esa es mi pregunta. ¿Qué va a hacer promesa? Su director, Adolfo Pérez, porque tengo que decir que su director, ¿qué va a hacer? Porque ya este comunicado es él que lo aprueba. No es la gente de Relaciones Públicas, de promesa, que se inventó esa vaina y lo publicó. ¿Qué va a hacer ahora, Adolfo Pérez? Si ese hombre lo condenan, por ejemplo. Si mira, aquí la evidencia da, papá, condenado por tráfico de medicamentos, de sustancia. Por acá, o sea, la cantidad que usted tiene, mire, ya eso no era de que para usted usarlo, no es para usted vendelo. Ilegalmente, en territorio estadounidense. ¿Qué va a hacer promesa cal? Promesa cal, porque si este tipo trabaja en promesa cal, si este tipo es compañero del partido, una figura importante en Mao, una figura importante en Mao. Vende de manera ilegal medicamentos y trabaja en promesa cal y promesa lo defiende. Dime, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Anda vestido de qué sé yo qué, parece qué sé yo qué, y es qué sé yo qué, qué sé yo qué, anda vestido de qué sé yo qué. Dime, promesa, promesa, promesa. Dice, mira, yo imagino que, ya grabando este corte, en las próximas horas ustedes van a tirar un comunicado diciendo toda esta maldita vaina. Pero cuando viene a ver, mira, operación limpieza. Y los medios de comunicación ahorita hablan maravilla de Adolfo Pérez. Y Adolfo Pérez te escribe una vaina, dice una vaina de una entrevista. Y esa es la versión que prima. ¿Cómo se llama? Un lavado de imagen. Express. Eso es lo que puede pasar en las próximas horas. Yo estoy pensando en los clientes, señor. ¿Tú lo que estás pensando en el negocio, maldito ladronazo del diablo? ¿Tú lo que estás pensando? Mira cómo tú estás, te brillan los ojos. No, no, tú estás diciendo que él vendía Viagra, ¿no? De todo. Es que los dominicanos allá están locos por comprar toda esta maldita vaina de aquí. O sea, es algo antigripal. Se desaparece. Pero qué verdad. Que yo te digo porque tengo un amigo que conocí a una persona que hacía esa maldita vaina. Yo creo que la agarraron. Me parece que la atraparon allá en Estados Unidos. Porque le están cayendo atrás a los dominicanos con eso. Porque al mercado dominicano que está yendo este tipo de medicamentos. Las bodegas dominicanas en New Jersey, ¿verdad? Sí. Las bodegas dominicanas, no solamente en New Jersey, sino en esos poblados estadounidenses donde domina la comunidad dominicana. Venden toda esa vaina. Venden todo. O sea, todos esos genéricos antigripales los venden todos en las bodegas. Bueno, pero eso, si hay un arqueo, quizás son tolerantes con eso. Pero si haces un arqueo, pues tú estás en la ilegalidad. Y tú no puedes vender esa vaina sin receta. En la bodega se hace, pero a Conti Riega es de los bodegueros. Nada personal contra los bodegueros. No vamos a decir los nombres de las bodegas. Pero si lo hacen así, Maracayo, es Conti Riega. También hay que decir que la industria farmacéutica es bastante injusta en muchos aspectos. Porque esos países, estos genéricos están extremadamente controlados y obligan a las personas a comprar los que tienen su patente, los medicamentos originales, que son 10 veces más caros. Muchos de los cuales se pueden comprar sin receta. Pero que son 10 veces más caros. Sí. Y también, oye, hay gente que no puede. Por eso te dije, estoy pensando en los clientes. Imagínate esos señores que necesitan su Viagra también. En Estados Unidos creo que es con receta que se... Claro, porque ellos dicen, bueno, a falta de Viagra, que es muy cara. Ajá. Pues usted te la pela. Valga la cuña. O el Ebex. Pero, no. Imagínate. Tú no estás de acuerdo con la detención. A mí me... No, no, no. Con tu comentario me luce que tú no estás de acuerdo con la detención de él. No, pero yo te entiendo. Te veo tan agresivo con eso. Ajá. ¿Con qué? No, no, no. No, no. Mi tema no es con el emprendedor Domínguez. Ni siquiera es eso. Mi tema es Compromise Carl. Mi tema es Compromise Carl que está diciendo que habló con él y que no hay problema. Y el tipo está procesado allá, Maracayo. Eso es lo que pasa. Yo no estoy hablando de si eso es injusto o no. Ahora, las leyes estadounidenses, usted no las puede violar. La ley dominicana, usted no las puede violar. Yo sé lo que tú dices, no es justo. Pero como dicen, la ley es dura, pero es la ley. Bueno, se resuelve allá. Está bien. Pero el tipo lo agarraron y lo procesaron por tener suficiente medicamento como para considerar que está haciendo tráfico ilegal. ¿Un tráfico? Está traficando medicamentos. No es el polvo aquel, no es marihuana, no es fentanilo. Pero si tú llevas mucha cosa de algo que se vende con receta, espérate. ¿Pero qué pasa? Tú me vas a montar un negocio aquí. Ya, ¿eso fue lo que pasó, Maracayo? Eso fue lo que pasó. Que está bien o está mal, que es muy difícil, que son muy duros los gringos como para que beneficien a la industria farmacéutica. Pero ya tú viste lo que pasó con el patógeno, eso no hay ni siquiera que hablarlo. Y todas las barbaridades que se hicieron. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, en lo que se averigua el caso, yo estoy viendo a una entidad pública, una entidad estatal, que está metiéndose, salvándole la campana a un empleado suyo que lo agarraron con un trasiego de medicamentos para Estados Unidos. Que quizás se salva él, que es para Estados Unidos. Porque si fuera para Singapur, yo no te digo. No, para China. O si fuera para China. Miren China en estos días. Condenaron a un, creo que fue un alto ejecutivo, no sé si del banco, no recuerdo qué institución gubernamental, fue condenado a muerte. Porque cogió un soborno de muchísimos millones de yenes, también equivalente a varios millones de dólares. Y, no, espérate, usted se va. Y es con eso que se paga. O sea, Singapur, no, usted en Singapur, mira, lo hubieran agarrado ahí, mira, tú tienes ese medicamento, te vas a morir. Que le dé gracia a la providencia que fue allá. Entonces, lamentablemente, yo no puedo estar de acuerdo con que una entidad tenga como, o sea, nos diga con la cara limpia, que, ah, no, miren, hagan, aténganse a las informaciones oficiales y, ¿tú sabes cuál es la fuente de confirmación de ello? El encartado. Oye, ¿cuál es la fuente de información de ello? Yo hablé con el encartado. Eso es lo que está diciendo, en sentido estricto promesical, que su director, el señor Adolfo Pérez, habló con ellos, con él. Como dice la canción de Rocío Jurado, él me dijo que era libre, como la paloma que era libre, yo le creí. Ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Así dice la famosa balada de la legendaria Rocío Jurado, oíste. Así es que dice, él me dijo que era libre, yo le creí. Y dice, así está, Adolfo Pérez le creyó al domingue este. Le creyó. ¿Y tú crees que está bien, Maracayo, esa vaina? Porque yo, o sea, está bien que tú entiendes, el dominicano coge lucha, que la industria farmacéutica estadounidense injusta, lo que tú quieras. No, y va a coger lucha ese señor allá en Estados Unidos, seguramente va a coger su cárcel. Y yo solamente pienso en... Los clientes faltos de Viagra, de antigripales. No, hombre, sí, y de vitamina C. Y de vitamina C. Pero, para que tú veas, y los que están aquí. ¿Están los que están aquí? Los funcionarios que están aquí, que hacen su marrulla aquí, eso sí. Ah, no, no, no. Eso está... Pero está, mira... Están becados. El escándalo que se está armando por ese señor y esa actividad, que seguramente le va a ir muy mal allá. Pero los que están aquí no pagan ninguna consecuencia. No solamente que no pagan ninguna consecuencia. El banco agrícola, todos los préstamos, los funcionarios que están cogiendo préstamos. Exactamente. No pagan ninguna consecuencia, pero al contrario. No es solamente que no pagan consecuencias. Es que el presidente Luis Abinader empezó diciendo esta semana que en su gobierno no hay perdón para la impunidad. ¿Verdad? Ahora, explota el banco agrícola, como tú dices. Se profundiza el escándalo del banco agrícola, que se destapó hace meses. O sea, que impune esté ese caso desde hace meses, porque nuestra amiga Priona Almonte lo destapó. Y se le dio continuidad mediante varios comunicadores, nuestro amigo Tomás Castro y nuestro amigo también José Martínez Brito. Entonces, ahora se da el escándalo con este señor, que lo apresa en Estados Unidos. Y mira cómo Promececal, siendo cónsono con la defensa que hace Luis Abinader de sus funcionarios, que hacen la cosa mala y dan impune, pues le tira una soga a este señor que está procesado en Estados Unidos. Yo creo que eso es, Maracayo, lo verdaderamente escandaloso. Al margen de las condiciones de la industria farmacéutica estadounidense. Yo creo que eso es una barbaridad. A ver, ¿qué opina usted ahí en la cajita de comentarios? Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. También en Higüey, en las señales o cables de Higüey, también en Telecable Nacional, así como las principales cableras de Santiago y de Puerto Plata, el Cibao Central, el este del país y quizás en poco tiempo todo, todo el territorio nacional en sintonía con Siembra TV y La Quinta Pata. De una a dos de la tarde, recuerden, y de ocho o nueve de la noche, la retransmisión. ¡Gracias!